esta es la agenda del 84 y dice comité nacen en la solidaridad con nicaragua en julio agosto fue una erupción de los jóvenes de involucrarse en las luchas como también entender que estábamos en américa latina que habíamos estado cercado durante todos esos años de dictaduras militares entonces como que fue casi natural la necesidad de estar en el lugar donde se estaba dando una batalla tan fuerte fue un hecho muy importante porque eran 120 y creo que fue la brigada más grande del punto de vista solidario que se se organizó en todo el tiempo de la revolución nicaragüense había mucha propaganda en contra de la brigada de los medios de comunicación mucha campaña norteamericana de presión al gobierno de alfonsín entonces eso generaba miedo no porque lo primero que decíamos lo que pasa si muere un argentino van a llevar a morir ir a nicaragua para nosotros fue una bisagra en la vida la vida de cada uno de los compañeros nicaragüenses que no nos olvidamos más como rené francisco franklin siempre pensamos en volver para volver a verlos y saber que fue de ellos entiendo el bloqueo jonai no ahora no 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 ¡Gracias!